bueno buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 7 muerte por crucifixión de greensboro y todavía no habíamos encontrado al asesino si quien se entera de esto lo pagaremos con creces flor jones flor ¿cómo van las cosas con el asesinato de michelith? ¿han encontrado ya a su asesino? jejejej jefe las cosas van espléndidamente ¿verdad flor? espléndidamente estamos muy cerca de poner el asesino tras las rejas Mierda, las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas Deberíamos ir a tener otra charla con Frank y Ed Y quizás también sería una buena idea echar un vistazo al automóvil en el que encontramos el overall ¿Que si estoy tomando antidepresivos? Sí, en realidad, tomo algo como Nebral, creo que es, o tal vez Nebrax No importa, no hubiera podido pagar las píldoras sin la ayuda del Dr. Bishop Dijo que eran caras y me las dio de su suministro privado Espere, ¿nos está diciendo que Bishop también toma Nebrax? Por supuesto, ya sabe, ser doctor y escuchar a la gente quejarse todos los días debe ser bastante deprimente ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues necesito haber más apetido Si algo no, no efectas Que el fix No es Pradas Claro, el Dr. Bishop lleva meses prescribiendo Menebrax, es lo único que me mantiene funcionando en este trabajo infernal ¿Usted también? Me pregunto qué es lo que está deprimiendo tanto a todo el mundo ¿Es la construcción de viviendas precarias o la destrucción de iglesias? ¿Ve? Es a causa de los pendejos como usted que me tomo estos medicamentos Váyanse de la obra, ahora Ya que estamos aquí también podríamos echar un vistazo a esa mesa de allí ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal! A ver que podemos encontrar Sombrera negra Casco Jugo de naranja Sí ¿Dónde estás? Escarau Y entre todo este quilombo como para encontrar acá Pistola de clavos Es una pista No quería haber dolido eso Y el tablón con sangre también es una pista Juraría que esto no estaba aquí la primera vez que vinimos, ¿o sí? De todas maneras, al estar aquí así cubierto de sangre está claro que tuvo que ser utilizado para crucificar a Michele Ya tenemos nuestra arma homicida Espera, ¿viste la sangre en ese tablón? Te apuesto lo que quieras ¿A qué es del asesino? Vamos a tomar una muestra ¡Suscríbete al canal! ¿Deberías considerar una carrera como rata de laboratorio? Vamos a enviar la sangre que recogiste en ese tablón a Grace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ocupada toda la escena, más o menos Banano Caja de herramientas Vale Coba Y taco de pul Uff ¿Qué es ese olor? Flor, ¿cree que podrías echar un vistazo en el interior de este viejo barril? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Buen trabajo, por fin tenemos una nueva pista Le vamos a llevar estos jugantes a Grace de inmediato ¡Gracias! 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 Tenías razón La sangre en ese tablón es del asesino Y tiene un grupo sanguíneo poco frecuente A ver positivo Esto debería ayudarlos en su investigación Sería cosa del diablo que no ayudara Eres increíble Grace Como si no hubiera oído la broma mil veces Pero gracias tonto ¡Gracias! 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 Creo que por fin tenemos lo que necesitamos Para poner a nuestro asesino tras las rejas ¿Te importa llamarlo Flor? Llegó el momento de arrestar a nuestro asesino Para empezar tiene canas Así que Ah Se salvó Porque no tiene Sangre AB positivo Así que No queda más Que el psicologista Psicologista ¿Por qué no lo habrá hecho? Lo peor es que era psicólogo de todos O sea Pero bueno Vamos a ver Se acabó el juego doctor Tenemos su sangre Su cabello Sabemos que crucificó a Gordon Michelli En la zona de obras Me dieron demasiado poder Gordon llegó a mí en busca de ayuda Quería expiar sus pecados Yo solo le ayudé a hacerlo ¿Expiar sus pecados? ¿De qué diablos está hablando? La abaricia de Michelli Era demasiado fuerte Estrojó la iglesia más antigua de la ciudad Para ganar más dinero Ese es un pecado capital ¿Me está diciendo que Michelli le pidió que lo matara? ¿Quién dijo algo acerca de un asesinato? El señor Michelli se azotó el mismo Con penitencia Yo solo le ayudé a llevar su cruz Si Michelli estaba de acuerdo con ese pequeño espectáculo ¿Por qué nos encontramos con su tarjeta de visita hecha a trizas? Fue simplemente un desliz Recuperó el sentido rápidamente Está realmente chifrado, Dr. Bishop Está bajo arresto Cualquier cosa que diga puede ser Y será usada en su contra Silencio en la sala, señor Bishop Está acusado del asesinato de Gordon Michelli ¿Qué tiene que decir en su defensa? No importa Su justicia No tiene ningún valor en la comparación con la de Dios Si eso cree ¿Debo suponer que estas son sus últimas palabras? Señor Bishop El tribunal lo reconoce como enfermo mental Y lo condena a confinamiento en una institución psiquiátrica para criminales Gracias a su señoría Por hacer de mí un mártir Yo sé que Dios recompensará mi sacrificio el día del juicio final Ay, tarado Mi ex esposa siempre quiso que yo viera a un psiquiatra Dijo que me ayudaría a lidiar con el estrés de mi trabajo Viendo a Bishop Me alegro mucho de haber accedido a ir ¿Imagina lo que podría haberme hecho? En fin, necesito un cambio de aire ¿Qué te parece una cerveza para celebrar un caso bien resuelto? Bueno chicos, terminamos el capítulo número 3 del caso 7 de Greensboro Los voy a estar esperando el día de mañana para hacer la investigación adicional Espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande y grande como el sol Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!